Porque el sólido B es una pequeña parte, pero es un lugar de importancia vital para el papel de la agencia. Mucha de la información sobre el plano astral es confidencial, pero, hablando a grandes rasgos, hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos y no les hacemos justicia al simplificarlo. Bien, este, este blanco, la eterna pirámide negra invertida. Todo ello, unido, todo lleva a la casa inmemorial y al director, al proceso de selección de director a todos los objetos de poder en cuanto a quien los controla. Sí. Bien, este, 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 este